Me equivoqué corazón, lo intentamos pero no pudo funcionar No hice las cosas mal, yo si me enamoré Me dijiste que no sentías nada por mí, que si contigo dormí Que lo olvides mejor, que no te busque, que no te llame Que otra persona tiene la llave, para entrar en tu vida ¿Qué voy a hacer, cuando tenga ganas de darte un beso? ¿Qué voy a hacer, será más tonto hacerle caricias a la pared? Saldré a buscarte con la intención de volverte a ver Me moriré, cuando te mire besando a otro me moriré Hace un par de días que te marchaste, hoy mírame Solamente quiero recuperarte, vuelve otra vez Esto es el sabor de mi mexicana ¿Qué voy a hacer, cuando tenga ganas de darte un beso? ¿Qué voy a hacer, será muy tonto hacerle caricias a la pared? Saldré a buscarte con la intención de volverte a ver Me moriré, cuando te mire besando a otro me moriré Hace un par de días que te marchaste, hoy mírame Solamente quiero recuperarte, vuelve otra vez No intentamos pero no pudo funcionar, hice las cosas mal Yo sí me, yo sí me enamoré No intentamos pero no pudo funcionar, hice las cosas mal No intentamos pero no pudo funcionar, hice las cosas mal